Acá, donde le voy a resaltar. Son los herramientas de macros. Acá. En este lugar son nuestros controles, ya. Nuestras herramientas que nos vamos a dar. Entonces, conoceremos la técnica, ¿no? El formulario. Estos son nuestras herramientas, ¿ya? Y en esta parte vamos a usarlo para grabar las macros, ¿ya? Para grabar macros. Y vamos a hacer enseguida, ¿qué nos va a dar, no? Y acá son archivos de XML, ya que nos permiten importar, exportar, ¿no? Y esto de acá, ¿qué ven en esta parte? Este es el editor del lenguaje, ¿no? Visual Basic para aplicación. Dentro de las macros siempre tiene esto, ¿no? Siempre vamos a usar este lenguaje. Es un lenguaje básico, ¿no? Básico de interpretación. Pero su sintaxis, cuando hablo de sintaxis, me refiero... Sintaxis, me refiero cómo se escribe en este lenguaje. O sea, cómo se escribe en este lenguaje. Generalmente en ese lenguaje se escribe en inglés. Todo lenguaje de programación, su sintaxis siempre viene en inglés. Pero no es un inglés complicado, no es un inglés básico la interpretación. Por eso es Visual Basic, o sea, Visual Básico de Aplicaciones, ¿no? Entonces, básico, el lenguaje más básico que tenemos que conocer, ¿ya? Vamos a hacer nuestra primera macro. Nuestra primera macro lo vamos a hacer grabando. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer acá nuestra primera macro grabando. Grabando. Y para eso vamos a abrir, ahí lo voy a poner, vamos a abrir el ejercicio, ejercicio, ¿no? Ejercicio, archivo, Excel, y en el material. ¿Listo? Ahora, antes de empezar las macros, tenemos que también conocer, ¿qué es una extensión? Una extensión de archivo. Muy importante conocer. Cuando ustedes guardan un archivo en Excel, ponen un nombre, ¿no? Un nombre, un archivo, no sabemos qué nombre. Luego, internamente, se guarda en esta extensión, xlsx. En las versiones anteriores, simplemente es xlx, ¿no? xlx, ¿no? Ahora, dentro de las macros ya empieza a guardarse en la extensión xlm. Entonces, esta partita que conoce, ¿no? A ver, vamos a comprobar eso. ¿Cómo vamos a hacer? En esta misma hoja, mira, esta hoja que acá ustedes ven, tiene el nombre del libro, nada más, ¿no? Y si yo quiero guardar en una extensión de macro, directamente archivo, es como cualquier guardar cualquier documento. Guardar como, ¿dónde? A esta, ¿no? Yo lo voy a guardar esto en el escritor, en el lugar que ustedes quieren guardar. Y esto, digamos, ahí está. Mira, en el escritorio va a estar, ¿no? En el escritor. Te está pidiendo un nombre, ¿no? En mi caso ya me parece la extensión más, ¿no? En su caso, tal vez no le salga, porque yo estoy con visibilidad a extensiones, ¿no? Para controlar. Entonces, ¿qué pasa si yo le coloco un nombre, no? Le voy a poner el nombre de macro. Mira el nombre que usted... Pero en esta parte de acá es muy importante, en este aspecto de conocer el tipo de extensión que tenemos que guardar en una macro. Acá. En este lugar, ustedes tienen que explicármelo. Libro para tipo macro. Entonces, tiene que ser archivo o tipo macro, ¿no? Para tipo macro. Pero en Excel, ¿no? En Excel. Entonces, buscamos, ¿no? Mira, aquí está la extensión que dice, mira. Libro de Excel asterisco xlsx, ¿no? Esa es la extensión común que manejamos. Entonces, cuando ustedes manejan x, la extensión xlsx, eso es el archivo más común. Cualquier archivo que van a guardar en el... Entonces, lo único que en el otro va a variar es la extensión, a buenísimo, xlsm. Ahí está, ¿no? Y ahora, buscaremos a ver en acá. Ahí está, mira. Libro de Excel habilitado para macros. Y ahí está su extensión, mira. xlsxm. Según la versión, ¿no? Yo estoy con la versión 2019 de Office. Si ustedes están con la versión anteriores a 2016, les va a salir xlm. Ahí está, ¿no? Entonces, yo lo voy a guardar. Extensión para macros. Y guarda. ¿Y en qué afecta? Me podría decir uno, ¿no? ¿En qué afecta? Simplemente en el tipo de archivo que estamos guardando. Sigue siendo Excel. Es decir, como un Excel tranquilo y como un corriente, ¿no? Lo único que está acá es la forma. Mira, acá ya dice macro punto xlm. El tipo de archivo, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Ya hemos visto ese aspecto de introducción, lo que estamos viendo un poquito para conocer, ¿no? Pero ahora vamos a ir trabajando en el ejercicio, ¿no? Hemos dicho, vamos a abrir el ejercicio de xlm. Ya está guardado en la extensión de macros, ¿no? Ahí está, ¿ya? Vamos a hacer nuestra primera macro, ¿no? Alguna vez cuando todos nosotros queremos empezar algo nuevo, tenemos que empezarlo bien para conocer ese mundo, ¿no? El rato, digamos, dentro de la informática tenemos varias áreas, ¿no? Varias herramientas. Pero nosotros cuando conocemos mal y nos vamos directo a lo que es complicado, nos asimila muy difícil la técnica de asimilar. Nos va a ser muy complicado. Pero si nosotros asimilamos las macros de una forma muy fácil, nos va a ir muy bien. Y lo vamos a aplicar eso en unos ejercicios relacionados a la administración de final. planillas vamos a aplicar, activos vivos vamos a aplicar. ¿Cómo vamos a automatizar, ¿no? Con el Excel avanzado, ¿ya? Acá nos dice, mira, el primer ejercicio. Dice grabar una macro que lleve, ahí está, ¿no? El ejercicio número 2, acá está, ¿no? Que te lleve al ejercicio número 2, acá. Si una macro quiere que te direccione automáticamente acá, eso es lo que te está pidiendo acá. Y seleccione toda la base de datos, asignándole el atajo o el atajo de teclado, control shift más T. ¿Qué te está diciendo acá? Mira, crea una macro, pero graba, ¿no? No, no escriba. Dice, no vamos a aplicar de la forma más fácil, grabando una macro. El objetivo de la macro es que automáticamente te lleve a esta hoja 2, ¿no? A la hoja 2. Y esa hoja tiene que seleccionarse algo así. Seleccionadito la hoja, ¿no? Eso. Esa hoja tiene que seleccionarse, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en acá. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Dice que tienes que asignar un atajo de teclado control shift T. O sea, cuando yo presione esta combinación, control, la tecla shift y más la tecla T, debería ir acá y pintarse como está en este momento así, solid, sin que yo haga más que presionar estas teclas. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Eso es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, iniciándonos el mundo de las macros. ¿Ya? A ver. Cuando quiero grabar una macro, entonces directamente me voy a ir programación, ¿no? Al programar. Y acá, lo primero que tengo que empezar a grabar la macro, ¿no? ¿Y qué teclas tengo que presionar? Control shift más T. Ah, entonces, voy a ir. Entonces, primer paso. Paso número uno. Seleccionamos en la hoja 2. Nos vamos a la opción que dice grabar macros. Donde está el mouse, ahí hagan un clic. Y listo. Esta es la forma más fácil de hacer macros sin necesidad de escribir código. ¿Qué dice grabar macros? Cuando digo grabar macros, no estoy haciendo un video. Hay que hacer la diferencia. No estoy haciendo un video o editando algo, ¿no? No estoy haciendo un video, una grabación de códigos. Esa es la diferencia. Estoy grabando códigos que yo lo voy a ver después. Entonces, muchas veces podríamos decir, voy a grabar una macro, ¿no? Estuvieramos haciendo como si estuviera creando un video. No, nada que ver. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy enfociado. ¿Ya? Nombre de la macro que está pidiendo acá. Dale un nombre a esta macro. ¿Qué nombre le podemos dar a esta macro? Ahí está, ¿no? Ya, entonces. A ver, acá dice el material no pueden descargar. A ver, veremos por qué no pueden descargar. Caso contrario, acá mismo les puedo compartir. Pero no va a poder subir muy grande. A ver. Vámonos. Acá. El código. Voy a hacer una pausa. ¿Por qué no quiere descargar el material? En el chat. A ver. Ahí está. Creo que les he compartido acá el enlace. Voy a copiar. Nuevamente voy a enviar. A todos. Ahí está. A todos. Vamos a hacer cómo descargo el material. ¿Ya? Voy a descargar un material acá. En mi navegador estoy poniendo el mismo. O sea, el mismo enlace. Ahí está, ¿no? El enlace. Entonces, lo único que tienen que ir cuando ustedes quieren descargar el material, haciendo un pequeño de pausa. Acá, ¿no? Mire. El enlace ido. Acá les va a mandar. Descarguen el material. Vamos a ver si realmente descarga. Ahí está, ¿no? Te permite descargar. Una vez que quieres descargar, te va a salir esta pequeña ventana, ¿no? Donde dice abrir o guardar. Lo primero que tenemos que hacer es guardar, ¿no? Y aceptar. Esperamos, ¿no? Listo. Como es un archivo pequeño, ya está descargado. ¿Dónde? Acá debe estar, ¿no? Y ahí está. Descarga. Descarga tranquilamente. Clic derecho. Ya podemos extraer el archivo. Esto entonces está bien. El enlace de la descarga, ¿ya? Ahora, entonces, seguimos yendo. Entonces, puede descargar el material. No está destingido, ¿ya? No, no tiene limitación, ¿ya? Si no, no me permitiría descargar. A ver, pero veremos en el driver. Por alguna razón, tal vez, lo he destingido. Está bien. Mira, cualquier persona que tenga el enlace puede descargar, ¿no? Y que, nuevamente, en el chat del Zoom, ¿ya? Del Zoom, para todos, ustedes simplemente hagan un clic en ese enlace, si están con celular o si están con computadora, directamente les va a llevar a un navegador que tengan ustedes instalado, ¿no? Y desde ahí van a descargar. ¿Listo? Ahora, entonces, vamos grabando nuestra primera gramática. Nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Le vamos a dar, eh... Mostrar, ¿ya? Hacer, como decir, mostrar una base de datos, algo así va a ser, ¿no? Mostrar. Y acá, mira, te dice acá. Tecla o método abreviado. Según nuestra macro, ¿qué deberíamos... ¿Verdad? Acá. Control, J, ¿no? Ahí dice. Control, J más T. Entonces, nuevamente, le voy a decir mostrar, ¿no? Mostrar. ¿Verdad? Control, Shift, ¿no? ¿Cómo saco el Shift? Presiono en el teclado, el Shift, que está arriba del control, que sería este, ¿ya? Este. Vamos a abrir el teclado. Este es el Shift, ¿ya? En algunos casos es un teclado mayúscula, ¿no? Ese es el Shift. Algunos les va a poner una flechita hacia arriba, ¿no? Ese tecladito me tienen que presionar para activar, ¿no? Shift. Y luego la tecla T. Ahí está, mira, la tecla T. Estamos llegando al ejercicio que queremos hacer una grabación. Control, Shift, más T. Mira acá dice Control mayúscula más Shift. Listo, ¿no? Ahora. En este lugar, muy importante acá conocer, en este lugar de acá, dice guardar macro en. ¿En dónde vas a guardar este macro? Cuando dices libro, se refiere a esto, ¿no? A este nombre. Dice ejercicio. Dentro de un libro puede haber varias hojas, ¿no? Entonces, quiere decir, en este libro, pues, está preguntando, ¿no? Por defecto. Si tú le dices en un libro nuevo, entonces va a abrirse un nuevo libro nuevo. Y ahí va a empezar a guardar esa macro. O le dices libros de macro personal. Cuando tú le digites esto, así abres un nuevo archivo Excel hoy día o mañana, esa macro va a estar activada. En otras palabras, dentro de tu instalado, de donde está instalado tu Office, ahí se va a guardar. Y cualquier dato puedes usar. No simplemente ese dato. Cada vez haciendo las macros, ¿no? Ya vas a tener ese aspecto de usar cualquier momento en cualquier libro. Pero en este caso yo lo voy a poner simplemente en este libro. Y acá le puedes poner una descripción, ¿no? Si tú quieres. Muestra el libro 2. O, caso contrario, no le pones nada. Le podrías borrar esto y decir blanco, ¿no? No pasa nada. Y acepta, ¿no? Y ahora, pero, una vez que hemos puesto el nombre, tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Ya está grabando la macro. Desde el momento que has aceptado tú, ya está grabando la macro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice que acá el ejercicio tiene que mostrarnos la base de datos del ejercicio número 2. Entonces, acá digo la ejercicio número 2, esta base de datos. ¿Cómo yo selecciono esta base de datos con teclado? Presiónenmelo en control asterisco y van a ver qué efecto les va a causar. Listo, mirad. Directamente he seleccionado la base de datos, ¿no? Ahora, pero, pueden hacer también manual. Ahí está, ¿no? Manualmente lo he seleccionado. Una vez que lo he seleccionado manualmente, tengo que detener esa grabación. ¿Cómo detengo esa grabación? Simplemente ahí mismo, mirad, donde dice detener grabación. O caso contrario, este botón de aquí abajo. Detener. Entonces, decimos detener. Ahora, ¿pero qué creen que han hecho? A ver, veremos en acá. Ejercicio, vámonos. Ustedes presionen ahora la tecla control shift más T. ¿Qué les va a parecer? Control shift más T. ¿Quién visto? Va a la parte seleccionada. Por más que yo le haga un clic acá, mirad. Lo estoy haciendo. No lo estoy seleccionando. Estoy haciendo un clic por ahí. Me voy a ir acá. Nuevamente. Voy a hacer control shift T. Y me lo selecciona la base de datos, ¿no? Eso es lo que me está haciendo esa mano. Así yo vaya en acá, mirad. Si yo me voy en esta hoja donde dice, en esta hoja, en otra hoja, hago control shift T. Y automáticamente me lleva a ese ejercicio de la ejercicio número 2. ¿Vale? Siempre me va a mostrar el ejercicio número 2. Seleccionado la base de datos, ¿no? Esta pequeña base de datos seleccionada. Esta es mi primer, digamos, la primera macro grabada. Entonces, si lo han logrado hacer eso, entonces ya estamos empezando por un buen camino. Ahora, la mejor forma cuando queremos empezar macros es un poquito grabando. Una vez que asimilemos esa grabación, podemos ir viendo más todavía, ¿no? Y ahora diría, pero ¿cómo lo hace, no? O sea, ¿cómo lo selecciona? Mira, basta que yo tecleo control shift más T. Siempre me va a seleccionar. Así yo haga lo que no, diga, seleccione. O acá, mira. Igual, ¿no? Porque ya está grabado esa macro. Ya está ejecutando una actividad. ¿No? Ahí. Ese es el primer ejercicio que estamos ingresando al mundo. Grabando, ¿ya? Estamos haciendo una grabación de una macro. Estamos, en otras palabras, automatizando, ¿no? Automatizando. Automatizando. En el Excel, nada más, ¿no? Necesitamos otro herramienta. En el Excel, ¿ya? En el Excel. Ahora, vámonos al siguiente ejercicio, ¿ya? Esto de acá lo voy a cerrar. Esto que era un ejemplo que les había demostrado cómo podemos guardar una macro, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Esto es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos ustedes haciendo así. Y viendo, ¿no? O sea, de lo poquito vamos a ir conociendo, ¿no? Ahora, el siguiente. Ejercicio número dos. Vámonos acá. Acá ya hemos hecho. Esto vámonos de acá a plantear. ¿Qué es lo que nos pide? A ver. Graba, dice acá, ¿no? Una macro que filtre la base de datos. Esta base de datos del lado que tenemos, ¿no? En este ejercicio número dos. Para que muestre los registros de las sucursales de La Paz o Santa Cruz. Luego, graba otra macro para que elimine el filtro. Deben ejecutarse en un botón cada uno. Ahí. Nos está pidiendo grabar macros. Primer paso. Pero que filtre, dice, ¿no? La base de datos de los registros de las sucursales de La Paz o Santa Cruz. Ah, ¿no? ¿Cómo es el curso un poquito Excel avanzado? Cuando yo quiero filtrar la información en un Excel. ¿Qué uso el filtro? ¿Qué es el filtro? El filtro es simplemente aplicar a las columnas la herramienta, ¿no? ¿Dónde está? En datos. Directamente, ¿no? En datos. ¿No? En datos. Nos vamos acá. Mira, vamos yéndonos acá en datos. Y esta opcióncita, ¿no? Si yo aplico acá el click. Me va a empezar a hacer el filtro. ¿No? Ya está puesta la herramienta del filtro. Y el filtro es una herramienta que nos permite ordenar, buscar, cambiar, etcétera, ¿no? Ordenar alfabéticamente, buscar, podemos filtrar por colores, etcétera. Es una herramienta múltiple, ¿no? Que nos permite hacer una actividad. Pero acá, con esto ya puedes obtener, mira, manualmente. Manualmente vamos a tener sucursales de La Paz y Santa Cruz. ¿Dónde está sucursales? Acá está, ¿ya? Quiere que filtres, dice, simplemente las sucursales, manualmente, estamos en el momento, lo voy a desfiltrar. La Paz y Santa Cruz. Estoy filtrado. Listo. Cuando yo hago el filtro, me selecciona, en este lugar, si han visto ustedes, formularios, simplemente que digan La Paz o Santa Cruz. Los demás, OPI. ¿Por qué? Porque yo le he aplicado el filtro. Pero esto es lo que estoy haciendo, quiero que lo hagas automático. Si en otras palabras, quiero que lo automatices. No como yo lo estoy haciendo ahorita manualmente. Entonces, de eso se trata este ejercicio de acá. Lo voy a desfiltrar. Mira, lo voy a volver a desfiltrar para leerlo, el ejercicio que hemos pido. Dice, grabá una macro, dice, que filtre la base de datos. Hemos filtrado manualmente estos dos. Luego, dice, luego que una vez que has grabado esa macro, tienes que hacer una macro que elimine el filtro y otro que ejecute. Entonces, tenemos que hacer esta macro. La primera macro que tenemos que ejecutar es que nos filtre, como está haciendo esto. Que nos muestre esto. Y la otra macro que seleccione todos o, como decir, que lo desfiltre. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero te dice que lo apliques en un botón, ya no con una combinación de teclado, como la habíamos hecho en el ejercicio número uno. Control más Shift más T. Cuando yo hacía eso, siempre me seleccionaba la operación. Pero esta vez quiere que lo hagas a un botón. Entonces, ¿en dónde trabajamos en ese botón? Vamos a ver este tipo acá. Para eso era necesario, muy necesario, habilitar la herramienta del programador. ¿Ya? Primeramente, vamos a grabar la macro. La macro. Voy a grabar, ahí está, ¿no? Voy a grabar macro. Listo. Y le voy a poner, ¿qué nombre le pongo? A ver, a esta macro le puedo poner el nombre de algún nombre. Sucursal le voy a poner, ¿ya? Es un nombre que nosotros le ingresamos a nuestra necesidad de nuestro ejercicio. Ya no es, digamos, acá siempre sucursal. Ustedes pongan, ustedes pueden poner cualquier nombre. Pero en este caso ya no te dice combinación de teclado, ¿no? Entonces, obviamos esta parte, ¿ya? Cuando quieren usar combinación de teclado, necesariamente tenemos que poner. Pero como no vamos a usar, entonces directamente ahí. Simplemente acá dejamos en blanco, en blanco y aceptamos. Y al momento de aceptar todas las operaciones que yo haga acá, va a empezar a grabar la macro. Primer caso. Dice que tengo que filtrar las sucursales. Dice que va a ser las sucursales de seleccionarlo simplemente de La Paz y Santa Cruz. Listo. Y ahí está, ¿no? Me muestra a esta, ¿no? La sucursal. La Paz, El Alto, Santa Cruz, etc. No, todo eso es normal. La Paz, Santa Cruz. Segundo, voy a detener esa macro. Porque ya estoy encontrando el primer. Detengo la macro. Listo. La primera macro ya estaría grabada. La segunda macro dice que tienes que desfiltrarlo y volverlo a su estado normal, como estaba al principio. Entonces voy a grabar otra macro. Grabar. Ahí está. Macro. ¿Qué macro le voy a poner en este caso? Le voy a poner, como ya le he puesto sucursal, le voy a decir sucursal. Nuevamente le voy a escribir sucursal. Total. ¿Ya? Total. Muy importante, cuando ustedes escriben macros, no me lo pongan espacio. No les va a aceptar. Si quieren poner así, espacio diferenciado, pongan la barra baja. Sucursal total. Cuando diga sucursal total, tiene que volverse a su estado normal. ¿Listo? Acepto. Listo. Ahora sí estoy empezando a grabar la macro. Esta macro tiene que hacer es, seleccionar todo y volver a su estado normal. Y ahí está, mira, todo a su estado normal. Detengo la macro. Están haciendo unas macros bien simples, ¿no? ¿Eh? Detengo la macro. Y listo. Ahora, ya he hecho las dos grabaciones. Mira acá, la primera grabación era esto y luego la otra grabación es que elimine todo el filtro. ¿No es que lo mostré el último? Dos macros. Ahora, la tercera dice acá, debe ejecutarse en un botón cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo pongo un botón? Vamos un poquito a poner ahí, en esta parte, acá. Voy a poner unos botones. Para eso, necesariamente tiene que estar habilitado su ventana de programador o desarrollador en esta parte del menú. ¿Ya? Lo único, lo único que ustedes me lo van a hacer en acá es esto. Ya, a ver, vamos a ir así. Entonces, haremos el primer macro bien para que luego de eso no podamos, digamos, no tengamos ese bien, ¿no? ¿Cómo es una macro, no? Algunas veces, siempre hablamos, ¿no? Una macro en Excel será difícil, imposible. Nos preguntamos, ¿no? Cuando no conocemos bien. Pero cuando ya vamos a conocer, vamos a decir que no es tan difícil y complicado, ¿no? Entonces, voy a poner los botoncitos ahora. El tercer paso. Dentro de programación, ustedes se van a ir acá. Y se van a insertar. Ya vamos a ir en paso a paso. Acá. Seleccionenme lo programador ahí en Excel. Y me van a desglosar estas lechitas. Lechitas que dice insertar. ¿Listo? Ahí insertamos. Hagan la primera opción. Controles de formulario. Vamos a trabajar esta vez. Luego vamos a trabajar controles ActiveX. En este caso, simplemente controles de formulario. Primer, hagamos. Mirá acá dice botón. Mirá. Y esto es otra herramienta. Cuadro combinado. Una casilla. Etcétera, etcétera. Mirá. Cada herramienta tenemos ahí, ¿no? Algunos de las. En nuestro caso dice botón. Ahí está el botón. Clic. ¿Y dónde quieres poner ese botón? Mire, tu mouse cómo empieza a cambiar. Ya no es, digamos, ¿no? Ya está como una cruz. Está esperando. ¿En qué lugar vas a poner ese botón? Yo le voy a poner por acá ese botón. Ahí está. Listo. Ahora te está pidiendo la primera macro. ¿Qué quieres activar? ¿Se acuerdan que habíamos hecho hace rato una macro de mostrar? ¿Vale? Ahora estamos haciendo la primera macro es que te muestre las sucursales. Entonces, aprieto, selecciono la macro sucursal. Y acepto. No, no se olviden. Seleccionar la macro sucursal. El nombre que ustedes han puesto. Aceptar. Y listo. Ya está la primera macro insertada. Pero en acá le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo cambiamos el nombre? Hagan doble clic ahí y empiecen a suprimir. Simplemente es así. Le vamos a poner una macro acá que diga. Filtrar, ¿no? Ahí está. Filtrar. Sucursal. Sucursal. Si esto es pequeño para ustedes, pueden estirar. ¿Listo? Ahora, ya estamos haciendo la primera macro. Desfiltrar. La segunda macro tiene que ser mostrar todo, ¿no? O desfiltrar, como sea. Si tú quieres aplicar. No te toca. No te toca. Ya le he aplicado la macro. Le voy a volver a esto. Si tú quieres aplicar un nuevo formulario, digamos, un nuevo botón ahí mismo. Para editar esto, o sea, para copiar, digamos, copiar y pegar, no estar haciendo de vuelta lo mismo. Simplemente acá, activen el modo de diseño. Hagan un clic acá. Clic acá. Copiar. O sea, siempre activado el modo de diseño. Porque si no va a estar activado el modo de diseño, van a hacer el clic directo. Les va a entrar a modificar, a hacer la macro, ¿no? Copiar. Y pegar. ¿Ya han visto? Estoy haciendo una copia y una pega. Un pegar. Voy a cambiar el nombre acá, ¿no? Le voy a decir filtrar todos, ¿no? Entonces, estoy cambiando simplemente todos. Pero le voy a agregar ahora la macro que usted está activando. Voy a agregar una macro. Clic derecho. Asignar una macro. ¿Qué tiene que hacer cuando dice filtrar todos? Hemos dicho sucursal total. Con ese nombre, ¿no? Entonces, seleccionamos y listo. Y ahora, haremos la operación. A ver, le voy a poner esto un poco más pequeño para que se vea. Ahí está, ¿no? La información. En este momento está aplicado el filtro a todos, ¿no? No, ninguno está a filtrar. Voy a aplicar un clic acá. Listo. Al hacer clic, automáticamente me lo ha filtrado y me lo ha seleccionado. Voy a hacer otro clic. Mira, voy a filtrar todos. Me muestra todo. Ah, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Hagan ustedes, mira, filtrar. Desfiltrar. Filtrar. Desfiltrar. Si han dado cuenta, estamos haciendo manualmente. ¿Cómo haría yo manualmente eso? Manualmente tendría que poner, si no estuviera esto filtrado, tendría que ser esto, ¿no? Filtrar. Manualmente. Llegaría lo mismo, casi, ¿no? Tendría que filtrar lo que es Santa Cruz y la paz. Listo. Si quiero desfiltrar, vuelvo a seleccionar todo. Ahí está, ¿no? Todo eso lo que estoy haciendo manualmente, yo lo he automatizado. Esa es la diferencia. Lo he automatizado. En un evento, digo acá, filtrar, desfiltrar. Eso es las macros. Eso es lo que te permite hacer las herramientas de macros. ¿Ya? Entonces, ahí está el segundo ejercicio, un poco conociendo. Primeramente, vamos a ir viendo grabaciones de macro. ¿Ya? Grabaciones de macro a unas bases de datos no tan complejas. Una vez que conozcamos grabaciones de macro, nos vamos a ir a la parte de aplicar ya ejercicios reales. ¿Ya? Ejercicios reales que nos van a servir bastante. ¿Ya? Si hay alguna consulta, digamos que en el chat pueden ir escribiendo. Yo también voy a ir viendo cómo les está yendo, ¿no? En estos ejercicios que es netamente 100% práctico. Ya jóvenes participantes, no es nada de teoría, ¿no? Esas cositas nos van a servir en algún momento cuando queremos aplicar. Ahora, tercer ejercicio. Ahí está, ¿no? El tercer ejercicio. Seguimos con grabar macros. Graba una macro que ordene la base de datos alfabéticamente por sucursal. Luego, otra macro, ¿no? Que ordene alfabéticamente por apellido. Debe ejecutarse con botones de opción cada uno. Manualmente. Dice que alfabéticamente tienes que ordenar las sucursales de A a la Z. Y tienes que luego ordenar alfabéticamente también los apellidos. Si quieres acá, tienes que ordenar de A a la Z. Entonces, ¿qué herramienta en el Excel nos permite ordenar eso de una forma rápida? ¿Qué herramienta nos permite ordenar cuando nosotros queremos aplicar en el Excel? Directamente. Sí, ¿no? Tenemos que usar los filtros. No tenemos que usar los filtros. ¿Y dónde están los filtros? En datos. Ya, en datos. Buscamos esta herramientita, ¿no? Pero tenemos que seleccionar antes acá. Porque si no, ¿dónde te lo va a poner el filtro? Estos tres pasos tenemos que ser seleccionado. Esto. Ahí está, ¿no? Seleccionar. Ahora. Y ahora haremos ese caso. Entonces, selecciono. Ahí está, ¿no? Me voy a datos. Si estoy por acá, busco datos. Filtro. Listo, ¿no? Y ahí está. Manualmente. Manualmente me están pidiendo que haga. Que ordene esto de A a la Z. Así como ven. ¿No? Ahí está. De A a la Z. Filtro mismo que te ordeno. Y en Vista ya lo ordeno. Voy a hacer un control Z. Mira, estaba desorganizado acá la información. No estaba desorganizado la información. Pero al momento de hacer A a la Z, ya se ordena el filtro. Y el otro aspecto es esto también. Tiene que estar ordenado de A a la Z. Eso es lo que te está pidiendo con filtros. Pero por filtros separados, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo en acá. Voy a desfiltrar todo. Voy a hacer dos control Z para volver al estado donde estaba. Estoy deshaciendo. Ahora voy a hacer el filtro desde afuera. ¿Listo? Ahí está. Entonces, trabajamos. Acá voy a un poco espaciar. Voy a poner los botones acá. Primer macro. Grabaremos, ¿no? Programación. Grabar macro. Sin necesidad. No estamos escribiendo código nada. No estamos nada de código. Estamos por el momento escribiendo. Macro. Primera macro. ¿Qué nombre le podemos dar? Que diga sucursal. Ya tenemos el nombre. Ordenar le podemos decir. No, no. Sucursal. Sucursal. No. Ahí está. Ordenar. Listo. La primera macro. Ordenar sucursal. ¿Qué tiene que hacer? Ya está empezando a grabar la macro. ¿Cómo sabemos que está empezando a grabar la macro? Acá. Tú te puedes detener el tiempo que quieras. No es como un video. Por si acaso, ¿no? Un video, cuando tú haces todo, va a empezar a correr. Bueno, si tú no haces ninguna actividad ahí, la macro va a estar igual, detenido. Pero si haces un evento, alguna actividad aquí adentro, la macro va a empezar a hacer esa cosa. Eso es lo que hace la macro, ¿ya? Y acá dice detener, ¿no? Ya está grabando la macro. Ahora, la primera macro ha decidido poner datos, ¿no? Hemos dicho datos. Mira, voy a filtrar esto, ¿no? Ahí está. Una vez que filtre, tiene que ordenármelo esto de la A a la Z. Listo. Ya está. Mira, B, C, L, O, P. Ordenado alfabéticamente, ¿no? Listo. Ahora simplemente detengo la macro. Desde acá puedo detener. O desde acá también puedo detener, ¿no? Listo. Ya está. Ya está mi primera macro. Mi segunda macro. Voy a desfiltrar todo nuevamente. Ahí está. Segunda macro. Programador. Voy a grabar a la otra macro. Grabar macro. Digo acá. ¿Qué macro? ¿Cómo es esto? Ordenar. Ahí está. Barra baja. Lo estoy poniendo para nada de expansión. Ordenar apellidos. Como se dice, ¿no? Apellidos. Acepto. Listo. Ya está grabando la macro. Tengo que hacer lo mismo, ¿no? Datos. Voy a filtrar esto. Y lo que quiero que filtre es en apellido. Y el apellido tiene que estar de A a la Z. Listo. Mira, ya está filtrado de A a la Z. ¿Vale? Ahí está. Simplemente eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que te pide acá. Voy a detener la grabación en la macro. Detengo. Listo. Ya está. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? En botoncitos. A ver, en unos botones por acá. Ya hemos dicho, como es rato, es muy parecido a esto, ¿no? Insertaremos dos botoncitos de acá y vamos a tener esa ordenación. Vámonos acá. Insertar la primera macro, ¿no? Ahí está. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la primera macro? Es ordenar sucursal. Acepto. Listo. Puede ser un control C, un control V. Ahí está. Para hacer la otra macro. Voy a cambiar nombre aquí. Editar texto. O modificamos, ¿no? Lo que voy a decir acá es ordenar sucursal. Y acá lo voy a cambiar el nombre. Editar el texto. Le voy a decir ordenar por apellidos, ¿no? Le pueden poner el nombre, tal vez que quiera un poco mejorado, ¿no? Pero a este ordenar el apellido me falta todavía asignar una macro. ¿Cómo puedo asignar una macro cuando tal vez por algún rato no les funciona? Clic derecho ahí mismo. Dice, mira, asignar una macro. Ordenar apellidos. Debo estar acá. Ordenar apellidos. Aceptar. Y listo. Y ahora desfíltrenlo. Lo voy a desfiltrar. Normal así. Voy a aplicar ordenar sucursal. Me lo ha insertado las macros. Y me lo ha ordenado esta parte de A a la Z. ¿Está listo? Ahora voy a aplicar, voy a desfiltrar. Voy a hacer un control Z. Le voy a desfiltrar. Voy a decir, ordenar los apellidos. Esto está A, B, C, B. Esto está desordenado. Mira, acá está la C. Acá está la B. No está ordenada. Mira, acá está la O, la D. Entonces, cuando yo digo esto, debería aplicar a esta columna un orden automáticamente de ordenar. Listo. Ahí está. ¿Ve? Entonces, esa macro lo activa en eso. Esas son las macros. Nos permite automatizar procedimientos de una forma más simple, ¿no? De una forma más simple. Ahora, otra, otro aspecto muy importante en acá es conocer. O sea, tú solamente has grabado, ¿no? Si ya te das vuelta, has grabado todos los pasos que tú querías hacer. Pero, ¿dónde crees que está ese código que tú has hecho? O sea, ese código. Porque en acá, mira, cuando habíamos visto algo de teoría, en acá, en este momento, dice que el lenguaje, mira, el lenguaje, lo voy a resaltar, el lenguaje empleado. O sea, el lenguaje empleado para la creación de macros es Visual Basic Application. Entonces, toda macro se hace en ese lugar, pero como has hecho la introducción, directamente debe estar hecho. ¿Cómo se ve ahora el código interno de la macro? Eso es lo que vamos a activar en acá. Decimos, ¿cómo puedo ver dónde se escribió el código de Visual Basic para aplicaciones? En otras palabras, esas son mis macros. Las macros se llaman esos, ¿no? Esas macros. ¿Dónde están? Para esto, ustedes me tienen que presionar, ahí lo voy a poner. Presionar la tecla, podría ser. La tecla de combinaciones. ¿Cuáles combinaciones? Lo vamos a resaltar con un color diferente. Lo voy a escribir como está en su teclado. Busquen ese teclado. F11. F11, busquen ese teclado. F11. ¿Listo? Entonces, ese es el teclado que nos va a permitir abrir el editor. ¿Ya? Nos va a permitir, nos permitirá abrir el editor de código. ¿Ya? Ahora veremos. Entonces, veremos en acá, nos permite abrir. Ustedes pueden presionar la tecla, les digo, ¿no? Al F11. A ver, presiónenlo. Al F11. Ahí está, mira. Este es el editor de código. ¿Qué dice? Visual Microsoft, Visual Basic para aplicaciones. Y esto está internamente, cada archivo de Excel que tú creas, así tú creas una hojita como esta en blanca, interna, que tiene un editor de códigos. ¿Ya? Entonces, otra forma. La otra forma es directamente, te vas a programador y dices en la opción ver código. Clickeas ahí, llegamos al mismo lugar. Te ve al mismo lugar, mira, hojas, estamos en el mismo lugar. Tercera forma, en la parte de abajo, donde dice las hojas, donde dice ejercicio, clic derecho, ver código. Ahí está, ¿no? De cualquier forma podemos ingresar, de cualquiera de las tres formas podemos llegar acá. Entonces, ver código. Ahí está. Todas esas macros que hemos grabado, esas macros grabadas, ¿dónde creen que se guarda esa operación? En algún lugar. Acá, mira. Dentro de acá. ¿Dónde puedo grabar? Digamos, ¿dónde está guardado eso? Cuando ustedes tengan esta herramientita, cada archivo de Excel, así sea un archivo de Word, PowerPoint, internamente tiene la parte de editor de código. Simplemente es conocer un poquito esta herramienta. Mira, ahí dice hoja tres. Dentro de la hoja tres estamos viendo el código, ¿no? El código, pues como decís, código interno. Esta es la parte, mira, acá van a ver, le voy a poner un poco más de zoom. Acá. Esta parte que ven ustedes, ahí está todas mis herramientas. Mira, Visual Basic Proyecto. ¿Qué se llama mi archivo? Mi archivo de acá. Este de acá. Ese archivo de acá, ¿qué se llama? Ejercicio.xlsm. Entonces, mi código también tiene que llamarse eso. Mira, Visual Basic Proyecto Ejercicio.xlsm. Entonces, es el mismo archivo, ¿no? Y ahí están, ¿cuántas hojas ven acá? Mira, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. Todas las hojas. Y esas hojitas son estas, mira. Acá están. Todos estos están ahí. Todos estos. Todos estos están ahí. Lo único es que es el lugar. Ahora, esta parte de aquí abajo dice módulos. ¿Han visto módulos? Cuando tú has creado macros, acá es donde se guarda. Si hacemos un doble clic en este lugar, la verdad, en el módulo, ya está en esta parte. Van a ver en acá. Acá. A ver, en esta parte. Este es el código. ¿Y con dónde se ve? En este lugar. Al hacer clic en acá, te muestra esto. Y esto, ¿qué es? Mira, aquí. ¿Se acuerdan que hemos creado nuestra primera macro que decía mostrar? Ahí está. Mira, la primera macro. Para mostrar. Sin que tú escribas este código, al solo grabar, has generado este código. Luego hemos creado otra macro. Sucursal. Ahí está, mira. Sucursal. Pero uno diría, ¿entienden este lenguaje? Diría uno, ¿no? Entonces, esto es un lenguaje de tipo o de la aplicación Visual Basic, ¿no? Y ahí está, mira. En el segundo filtro habíamos filtrado, simplemente hemos dicho en el ejercicio número dos, digamos, acá, ¿no ven? En el ejercicio número dos. Filtrar sucursal, ¿sabes? Que era La Paz y Santa Cruz. Y en el filtro, mira, diría acá, en el, en la sucursal, ¿qué dice? Mirán, el filtro. Activamos autofilter, tres, criterio, La Paz. Para el otro, Santa Cruz para el criterio. Y luego es seleccionado un RAN. Esa es la forma. Mira, luego hemos hecho otra sucursal, ¿no ven? Sucursal total para mostrar todo, hemos dicho. Ahí está. La macro. Luego hemos dicho ordenar. No vemos que hay dos tipos de ordenación. Ordenar sucursal alfabéticamente. Ahí está. Mira, todo esto, hacia todas esas operaciones que hemos hecho, automáticamente el Excel internamente lo crea estos códigos. Lo crea. Pero mira, acá uno diría, ¿qué significa cada código, no? Cada código tiene una sintaxis de expresión, ¿no? Acá está seleccionando el rango, acá está autofiltrando, acá está seleccionando el rango tres, acá está poniendo, está activando la ventana, ¿no? Entonces, un poco conocer es este lenguaje. Y acá lo mismo, mira. Es muy parecido a esto, la diferencia que acá está mostrando todo, ¿no? Acá es crear. Limpiamos todo el filtro. Listo. Esta es la macro que estamos grabando, ¿ya? Esa es la forma de ver los códigos internos. Uno diría, ¿dónde se guarda, no? ¿Dónde? ¿Cómo creen que lo hace? Al hacer un clic, automáticamente hace, ¿no? Está ejecutando. Cuando hace un clic, internamente se va a ir a este lugar. Va a buscar filtrar sucursal, va a decir. Filtrar sucursal, ¿dónde está? A ver, acá está. Ordinar sucursal. Entonces, va a empezar a leer línea a línea en la computadora. Esta línea haga esto. Pero no va a leer como nosotros ya a una velocidad así, tan lenta. En la computadora leía la velocidad rápida, ¿no? La velocidad de la luz. Al hacer clic, todas estas operaciones van a hacer dos por tres. Y nos muestra el resultado. Eso, ¿no? Lo que habíamos hecho. Eso es, digamos, empezando el mundo de las macros, ¿no? Ahora, seguimos yendo. Vamos, ya hemos hecho el ejercicio número tres. Ejercicio número cuatro. Ahora, acá ya un poquito vamos a ir viendo. Acá, digamos, un ejercicio. Sigue aplicando una grabación, ¿no? Una grabación. Pero ya entrando con un formato condicional. Cuando hablamos de formato condicional, siempre nos vamos a referir a las herramientas que... Las últimas, ¿no? Las últimas versiones tienen esta herramienta, ¿no? La versión es muy antigua. El dos mil tres, dos mil. No tienen, ¿no? No tienen. Son herramientas que se han desarrollado para... De tener, ¿cómo se podría decir? Una herramienta más adecuada, ¿no? Para este caso. Perfecto. A ver. Vámonos. Ahora sí. Rejercicio número cuatro. Graba, dice, ¿no? Acá ustedes pueden ir leyendo. Como ya han visto, pueden ir haciendo el ejercicio, ¿no? Graba una macro que aplique un formato condicional de tal manera que los registros de la sucursal Santa Cruz tenga un relleno naranja. Ahí está la condición, ¿no? Graba otra macro que elimine su formato condicional y asignen botón. ¿No? Y ahí ya hemos visto cómo asignar el botón. Formato condicional. Manualmente lo puedes hacer esto, ¿no? Se está pidiendo que cuando sea Santa Cruz, o sea, cuando es este Santa Cruz, digamos, acá. Si voy a encontrar un registro, Santa Cruz, Santa Cruz, acá. Quiero que se pinte color naranja. Más o menos algo así, ¿no? Un naranja claro lo podemos hacer. O un naranja oscuro, depende, ¿no? Ahí está. Quiere que se pinte. Cuando encuentro otro Santa Cruz, automáticamente quiero que se pinte color naranja. ¿Cómo hacemos? Eso es lo que tenemos que hacer. La mejor forma es esto, hacer con un formato condicional. El formato condicional los permite hacer. Como el curso es un poco avanzado, entonces tenemos que ver ya, viendo acá, ¿no? ¿Cómo aplico el formato condicional desde el punto de vista de esta macro? Manualmente. O directamente ya lo podemos grabar para no estar dando doble paso, ¿no? Voy a irme a programador. Ahí está. Voy a seleccionar. Primeramente voy a aplicar. Grabar macro. ¿Qué le vamos a poner? Grabar un macro, formato condicional, registro. Relleno, ¿ya? Le voy a decir. Relleno. Relleno naranja. ¿Lista no? Es naranja. Relleno naranja. Listo, con ese nombre está grabado. Perfecto. Ahora voy a seleccionar control. Shift asterisco. Ahí está, ¿no? Selecciono todo. Mi base de datos. Selecciono. Estoy acá. Quiero seleccionar esto. Ahora, siguiente aspecto es. Formato condicional. Inicio a esta, ¿no? Formato condicional. Administrar una regla. O directamente una nueva regla. Cualquiera de los dos te llevan al mismo camino. El formato condicional nos permite utilizar, ¿no? Ciertos parámetros para ciertas aplicaciones. ¿Cómo queremos mejorar ese aspecto? Si yo me voy acá, mira, me voy en este lugar. Formato condicional. Quiero que se pinte, hemos dicho, ¿no? A ver, manualmente hemos hecho así. Pero yo no quiero manualmente. Quiero automatizarlo eso. Utilizar una fórmula. La mejor opción sería esta, ¿no? Mira, porque si voy a aplicar esto. Dar formato según sus valores. Mire, que no da, ¿no? Aplicar formato según las celdas que contenga. Cada regla tiene una propiedad, ¿no? Cada regla. Cuando quieres encontrar formatos por encima de algún valor, ¿no? Cuando quieres encontrar duplicados. En este caso, utiliza una fórmula que permite que diferencie las celdas para aplicar un formato. Entonces, en el Excel siempre se empieza por el igual. ¿De vez? Ya siempre me ha hecho igual. Para activar una función o una fórmula. En este caso, voy a activar una fórmula. ¿Dónde está situada la primera celda en este caso? Estoy aplicando en sucursal. ¿En qué lugar está? ¿Cuál es la posición? D. 3. Este lugar, ¿no? Entonces, digo, D. La posición, ¿no? Siempre me ha hecho en la columna primero, luego la. D. 3. No, pero igual a qué. En este caso, igual a qué. Me está pidiendo a Santa Cruz. Entonces, entre comillas dobles, escribo la palabra Santa Cruz. Santa Cruz. Listo. Ya está. Pero, ¿qué pasa si yo lo dejo así? En este caso. Simplemente va a recorrer a una sola columna, ¿no? Para que esto, la columna D, o sea, la columna D tiene que ser fijo, ¿no? No tiene que moverse para nada. Entonces, pongo a la referencia absoluta, que significa inmovilizar a la columna D. En otras palabras, también lo voy a poner acá. Lo que estoy haciendo es esto. Esto es lo que estoy aplicando. Ya, para que ustedes puedan tener. Ahí está, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué les voy poniendo este símbolo predeciendo a la columna, a la D? La D es la columna. Quiero que sea fijo en ese lugar. Quiero que no se mueva. Por eso es fijo y la D va a ser relativamente. Va a ir cambiando, seleccionando de acuerdo a lo que va encontrando. Cuando va a encontrar, si es igual a Santa Cruz, va a decir que tiene que pintarse un color, ¿no? En este momento vamos a cambiar acá. Siempre cuando ustedes quieren comparar en el Excel una palabra entre comillas dobles, ¿no? Si quieren comparar un texto. Caso contrario, números no pasan nada, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ya he hecho mi regla de validación. Pero dice acá, mira, vista previa. Si tú le dices aceptar, no va a ser nada. Va a estar en blanco. Pero te está pidiendo color naranja. Vamos acá, ¿eh? Relleno. Y buscamos el color naranja. Ahí está. Aceptamos. Y listo. Mira, ahí está la forma más o menos. Cómo va a salir una vista previa. Aceptar. Y listo. A ver. Acá hay un error. Mira, encrujado. Santa Cruz. Pando. Pachabamba, ¿no? Debe estar mi regla. No validando. Nuevamente podemos editar. Esta de acá. Formato. Administrar. Editar, ¿no? Sigo grabando mi macro en este momento. Sigo grabando. Estoy arreglando, como decir, ¿no? ¿Veis? 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 La diferencia. Editar. La tecla número 3. Igual a Santa Cruz. A ver, tal vez por el nombre. Le voy a poner. Aceptar. Aplicar. ¿No? Ya. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer? Detener esta macro. En la otra macro lo voy a... En la otra macro donde está acá, programación. Detener graba. Una vez que hemos detenido esto, ahora haremos para el otro caso. Borrar ese filtro. Luego lo vamos a modificar cuando borremos. Le voy a borrar acá. En donde estamos. Nuevamente, grabo otra macro. Le voy a decir, borrar, ¿no? Borrar. Con ese nombre lo estoy grabando. Aceptar. Y ahora, ¿qué dice al borrar? ¿Qué tengo que hacer? Selecciono toda la tabla, toda la información. Y me voy a ir acá. Directamente. A. Inicio. Formato de condicional. Administrar regla. Esta regla directamente digo, eliminar. Aplicar. Y aceptar. Ya están mis dos grabaciones de macro. Ahora. Como ya hemos dicho hace rato, simplemente activo el botón, ¿no? Activo el botón. Y sé. ¿De dónde estamos? En programación. Ya. Activen esas dos macros, ¿no? Ahí estamos viendo. Se le ocurre a mi equipo. Vamos a ver. Esto se le entra a mi equipo. Aquí está. Y ya. Mientras recupera mi equipo. Vamos a ver acá una definición. Está un poco secolgado. la cosa es que ustedes quiero que lo active ¿no? tenemos que activar ahora, una vez conociendo esto, ese va a ser el otro aspecto lo siguiente que les vamos a hacer escribiendo códigos escribiendo códigos vamos a hacer uno el otro va a ser pegando códigos pegando códigos ya hechos o ya realizados ¿cómo hago códigos ya realizados? directamente acá vamos a hacer vamos a hacer un caso práctico de cómo pegar un código para luego escribir el código siempre vamos a ir a escribir al final creo que ya se ha recuperado cómo escribir estas líneas de código al final lo vamos a ver ahora, esas dos macros lo voy a activar acá programación insertar, ¿no? inserten así los botoncitos ¿qué macro era el primero? era de escribiendo un arancas ¿no? ahí está entonces acá cambien el nombre le pueden cambiar el nombre que era naranja lo voy a poner ya o rellenar los que ustedes pueden poner rellenar naranja ahí está, ¿no? y hagan otro inserto en otro botón o caso contrario copiar y pegar como más o menos ustedes vean el siguiente era borrar condicional ¿no? ahí está entonces le digo borrar formato y ahora actívenlo mira momento no hemos detenido la última grabación por eso está no hemos detenido las grabaciones ahí está, ¿no? cuando no detienes la grabación es eso, ¿no? no la había detenido no les va a efectuar si algún momento les pasa así es porque no está detenido la grabación ¿no? y voy a ver el formato a ver, ahí está el formato condicional de borrado no me ha resultado porque no le había detenido la grabación ¿no? entonces tengo que ser nuevamente, ¿no? nuevamente caso contrario puerro, ¿no? entonces nuevamente hago la en este lugar donde dice acá grabar macro le voy a decir borrar nomás voy a poner para hacer ese activo selecciono ahora sí todo esto hasta acá selecciono debe estar acá todavía en formato condicional administrar regla como hay dos reglas voy a borrar las dos eliminar eliminar apretar y aceptar relleno ahora programador detengo, ¿no? y ahora acá asigno la macro de borrar pinta no, acá no hace ¿no? ya vez veremos por qué la macro en la macro de acá podemos borrar ¿no? acá está la macro no está activándose ¿no? simplemente es eso ya ahora dentro de estos mismos ejercicios de acá dentro de acá tenemos un caso mira un caso cuando tú tengas esto de acá acá mismo podríamos usar a ver en un ejercicio de acá ¿cuál se me resulta? acá en la tabla dinámica donde dice dos vamos a insertar en ese lugar una parte que diga parte literal ahí está mira una macro parte literal en este lugar donde dice tabla dos ahí mismo inserten una columna o pongan parte literal yo quiero todo esto de acá según el ejercicio que tengamos en acá quiero que se vuelva números digamos de este número por ejemplo 100 acá 100 acá 4 400 algo así ¿no? 440 ¿no? algo así pero yo quiero esta forma que me automatice una macro ¿cómo puedo hacer eso? entonces estamos viendo en acá esa parte ¿no? esto es lo que vamos a ver pegado de códigos ya realizados cuando yo digo códigos me refiero a esto ¿ya? a esto estos códigos estos ya realizados como dice ya existen el algoritmo realizado para que cumpla esa actividad entonces ya existe ¿dónde está este código para que nos automatice esto? porque si tú vas a hacer manualmente ¿cuánto tardarías? manualmente tendrías que escribir acá 500 para cada uno ¿no? 50 te paso con el oro este va a seguir ¿no? 50 y 6 ¿no? y acá 700 ¿no? y así sucesivamente ¿pero qué pasaría si tuvieras 100 o 100 registros? ¿tú vas a hacer manualmente todo? no, ¿no? entonces las macros nos pueden permitir automatizar esos procedimientos ya nos pueden permitir ¿cómo se activa esta macro? ahora es lo que vamos a aplicar en acá dentro de esta actividad de acá dentro de acá del material tengo una macro que dice acá mira, busquen el material dice macro para activar números de letras entonces todo este todo esto lo que usted ve lo que estaba haciendo en acá ¿no? todo esto lo que estaba haciendo esta es la macro que me va a permitir hacer eso haremos el siguiente entonces actívenlo esto ¿cómo activamos? abran este archivo es un archivo de blog de notas nada más mirar esto si ustedes analícenlo véanlo bien esto es una macro realizado para Excel o para lo que es Office ¿no? de acuerdo a este lenguaje ¿no? este lenguaje de acá este lenguaje de acá el de PIS el BG la aplicación tiene su sintaxis ¿no? no es simplemente escribir por escribir si tú escribes cualquier cosa te va a salir error al momento de hacer correr te va a decir error mira, si yo escribo cualquier cosa me dice error no es una palabra definida entonces este lenguaje tiene palabras que tenemos que saber conocer ¿no? tenemos que aplicar eso es lo que vamos a ir viendo acá esta macro de acá ¿cómo se activa? selecciona mira la macro ¿qué se llama? se llama num letras mira, en esta parte ¿qué está el no? num letras entonces mira, si yo activo en acá en este lugar la función num no me sale mira estoy escribiendo num no me sale para nada basta que escriba las n tampoco no se activa ninguna ningún número nada de nada nada de nada no hay num letra si ustedes escriben tampoco les va a aparecer ¿cómo activo esa macro? voy a mudar esto acá en el editor de código en esta parte donde dice módulo ustedes copien ese código al final o en cualquier lugar de este de este editor copienlo ahí en esta parte puede ser al medio pero después de cada de cada no me pueden pegar aquí adentro no aquí adentro si lo pegan aquí adentro les va a salir el error porque está dentro de un módulo cuando termine un módulo otro módulo mira esto empieza acá termina acá por esa línea ¿no? o tú puedes pegar en ese lugar en este caso lo vamos a pegar al final en este lugar donde termina todo entonces ¿qué hago? simplemente agarren esto así clic derecho copiar o control C dependiendo cómo manejen ¿no? copiar control C y me voy a mi editor y acá clic derecho o control C llegando a esta función numblet activado ya está ahora en este archivo de acá abran el Excel ahora donde hemos dicho escriban la función num mira basta que aprieta la N en la parte inferior se activa eso de las funciones mira como una función como si hubiera si parte del Excel ¿no? ¿ve? y listo y hagan eso seleccionen o escriban numbletras siempre apuntando a este nombre ¿no? mira porque acá en el editor estamos copiando se llama numbletras por esa razón está acá ahora ¿qué te está diciendo acá numbletras? no es como otras fórmulas en otras funciones ya te dice ¿qué tienes que hacer? en este caso como es una función que estamos insertando o una función macro te está diciendo numbletras ¿qué es lo que va a convertir? este hicieran paréntesis hicieran paréntesis y automáticamente como decir dos por tres se la ha convertido ¿no? ahí está sin necesidad de estar escribiendo ¿han visto? mira eso sin necesidad de que yo ponga acá quinientos tantos quinientos una macro me ha automatizado ese procedimiento o sea lo ha hecho por mí esas son las macros a eso tenemos que orientar las macros en vez de en vez de que yo esté transcribiendo uno a uno la macro me ha ayudado a hacer mi trabajo por mí ¿sabes? qué importante ¿no? ahí está ¿no? en el material cómo activar esa macro y cómo ahora acá mismo habíamos visto cuando habíamos hecho la teoría acá cuando habíamos hecho la teoría en este lugar donde dice acá podemos crear ¿no? colocar el mismo en una forma automatizar dicha labor por medio de las manos por medio de manos estamos automatizando algunas actividades ¿para qué? para que nos resulte muy bien al momento de ejecutar una actividad ahora no sé si lo han logrado hacer ustedes pero no es tan complejo ¿no? si ustedes me abren un nuevo libro mira un nuevo libro no les va a salir por más que quieran no les va a salir el nombre no les sale entonces de esa forma hay que activar a menos que tú quieras guardar esta macro como habíamos dicho anteriormente ¿no? para que que se use en cualquier lugar ¿no? simplemente generarlo con un con un acceso directo cuando habíamos dicho cuando grabamos macro grabar macros a menos que grabemos esa macro y usemos como una macro personal en ese caso si hacemos de macro personal así abras tú un libro cualquiera se te va a activar se te va a activar ya ahí está eso es una macro cuando ya existe algo ya hecho ya entonces esta macro si no vamos a hacer esta macro hasta hacerlo entonces no y en la internet hay macros ¿no? así que nos permiten hacer algunas actividades en mi cosas ¿no? entonces simplemente como activas esa macro esa es la clave ¿no? esa es la clave ahí está el siguiente aspecto ¿qué vamos a ir haciendo? dentro de este material también ahí está ¿no? dentro del material tenemos aquí donde dice activos y los que lo vamos a ver dos tipos de macros de numbletras hay uno que es el normal y el otro que es un poco con más opciones de dígito a ver si yo activo esto voy a copiar este que tiene más activo control e control c voy a activar en un nuevo libro en este libro de acá voy a activar ¿cómo se activa? entonces acá directamente ¿no? ¿qué libro es? este libro 3 en el libro 3 tengo que activar ver código y acá debe estar el libro 3 acá está el libro 3 cuando por alguna razón como esta mira este libro 3 no hay aquí abajo ningún módulo en este caso había un módulo ya creado ¿qué pasa? ¿en dónde vas a copiar el código? no vas a copiar acá no tienes que estar siempre en un módulo para que se activa entonces clic derecho acá insertas un nuevo módulo y ahí está mira el nuevo módulo y abres este nuevo módulo haces doble clic e encima lo vas te da y listo ¿no? entonces no se no diga ¿no? cuando ustedes van a querer abrir un nuevo libro el módulo no no viene incorporado con él se crea simplemente haciendo en el objeto o en el libro clic derecho insertar un módulo ahí y luego nos va a salir un pequeño módulo en una hoja como un editor en blanco y ahí encima pega ¿qué se llama ese módulo? igual se llama número entonces en acá entonces en acá ya tiene que estar activado ¿no? igual no letras ahí está mira ¿de qué? de esto la diferencia ¿qué es? esta macro ya es otra cuenta mira si yo pongo acá lo voy a poner un poco más de zoom estamos haciendo solo un ejemplo esto de acá les voy a mostrar cuando hace 100 simplemente muestra literal un mil mil uno ¿no? pero esta otra macro empieza a mostrar 100 00 100 y la pregunta ¿para qué me puede servir esto? ¿no? ¿qué pasa si yo le pongo a esta ¿no? cuando nosotros manejamos en la unidad de iniciativa financiera números 100.5 tanto ¿no? tenemos que usar esto ¿no? una macro de esta naturaleza allá nos ya la macro nos ayuda bastante ¿no? entonces ahí podemos poner 100 o poco bolivianos etcétera ¿no? ya un poquito mejorarlo ¿no? esta macro ¿cómo puedo poner si quiero poner 100 bolivianos? dentro de la misma macro activo pues no de un concadenador pongo bolivianos ¿no? o sea estoy como decir mejorando nada más ¿no? bolivianos listo mira ¿cómo va haciendo? esas son las macros que tratan de automatizar tu procedimiento cuando tengas que hacer mira y si quieres todo este en mayúscula mira acá está saliendo 100 y acá en bolivianos en mayúscula entonces en el Excel ya sabemos que la función mayúscula convierte una cadena de texto todo esto voy a convertir en mayúscula un momento acá mayús me saltó mayús ahí está ¿no? 100 bolivianos y si quiero poner paréntesis ya está ¿no? pero gracias a una macro me ha ayudado bastante el trabajo de hacer esta planta entonces en acá también puedo ponerle mira quieres pura mayúscula estás usando en acá y acá poniendo minúsculo a la misma macro le puedes sobreponer la función mayús que lo va a convertir a todo esto en mayúsculo listo ¿no? 2 por 3 eso es eso es digamos el manejo de macros desde este punto de vista ya conociendo cuando ya tengamos hecho yo les he compartido dos macros diferentes de poner la parte literal una parte literal sin decimales directamente y la otra macro con carácter decimal ¿no? con carácter decimal y aumentando ¿no? ¿dónde podemos aplicar esto? si nos da el tiempo vamos a ir aplicando en acá tengo acá un ejercicio donde está acá de hacer la factura ejercicio de buscar agargar ejercicio buscar B clic en lo doble y ahí nos va a salir abran ese ejercicio y acá ya está el ejercicio hecho simplemente hay que un poco mejorar con macros y con un poco de lógica del manejo ¿no? ¿dónde está? ¿la factura de dónde se sacaron? de acá de estos dos datos acá está el artículo acá está el cliente o sea tu base de datos pequeña y acá está tu facturita modelo tienes que automatizar esto automatizar ¿cómo automatizas esto? cosa que tú hagas el trabajo de la forma más rápida posible si tú quieres hacer en el Excel una 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 de esta naturaleza nos automatizaremos quiero que todos tus clientes sean los clientes en base al cliente vas a buscar si el cliente acá está el código ¿no? en base a su NIT todo el NIT acá ¿no? cliente ahí estamos acá dice dirección ¿de dónde vas a obtener dirección? y acá ¿dónde vas a obtener NIT? de ahí ¿no? entonces vamos abriendo ese ejercicio de lo que es el acá dice ejercicio buscar B ya entonces una vez que hemos abierto ese ejercicio vamos a entrar ahí a a trabajar esto ¿ya? a ver puse la función buscar B la función buscar B es parte de ¿cómo se podría decir? de las funciones avanzadas del Excel ¿ya? ahora ¿cómo hago esa función? primeramente el cliente insertenlo acá mira con datos con datos un poco ayudándoles con datos acá en esta parte con datos acá en donde dice datos en este punto dice que hagan un clic seleccionenmelo todo ¿no? una lista una lista origen ¿dónde es el origen de la lista? esta listita de acá todos los clientes insertenlo ahí simplemente haciendo clic clic ¿no? una validación de datos al hacer eso toda mi lista ya está ahí toda mi listita a ver toda mi lista toda mi lista de registros incorporados ¿alguien aquí dice el sí? ahora el sí ¿alguien aquí dice el sí? ¿dónde está el dueño? la dirección la dirección ahora ¿qué están haciendo ¿qué están haciendo afuera? partidos ¿partidos? sí ahí ¿ya me ha quedado ahí? no ahí está desactivando los datos muy bien ahora dirección ¿cómo van a obtener nuevamente para los que en poquitación perdieron este lugar ¿cómo activo esto? ¿cómo activo? clic validación ¿no? en datos seleccionen esta opción que dice validación de datos aquí en este lugar busquen en vez de decir cualquier valor pongan lista en lugar de la lista digamos en este donde están seleccionan ¿no? ¿qué lugarcito quieren? en este lugar seleccionan vuelven al mismo lugar y de esa forma les va a activar eso ¿ya? ahí está mira este lugarcito vuelven y aceptan y ya está y ahí van a tener toda la lista ¿no? ahora la dirección quiero que aparezca acá ¿cómo va a aparecer esta dirección? como decir si digo Raúl Quispe debería aparecer en esta dirección entonces ¿cómo va a aparecer? parece muy dicho busquen la función buscar B la función buscar B es una de las funciones avanzadas del Excel ¿qué tiene? haga la escriba ¿no? buscar no importa mayúsculas o minúsculas en el Excel acepta nomás cualquiera de los parámetros valor a buscar ¿no? ¿cuál es el valor a buscar que quieres hacer? ahora cuando nosotros escribimos en el Excel no interpretamos esta sintaxis de la fórmula o de la función podemos usar el asistente que nos pueda ir más fácil de entender hacemos al asistente y el asistente puede hacernos por nosotros lo va a escribir acá directamente acá nos vamos acá valor a buscar todo en base a este nombre voy a buscar matriz o tabla a buscar ¿dónde es lo que vas a buscar esa dirección? ¿en qué lugar? en clientes sería esto tu matriz a buscar ¿no? esa es tu matriz a buscar filas y columna ¿en base a qué vas a buscar? al nombre ¿no ve? ¿qué columna quieres mostrar? dice esta función la columna 2 ¿por qué 2? enseguida les voy a explicar rango acá te dice dos cosas nomás cuando dice rango o es valor verdadero o valor falso yo le voy a poner valor exacto o falso ¿no? listo ya me sale y mira José Luis mamá ni nina dice don José Luis buscamos acá avenida Bush tantos tantos ¿no ve? cuando yo puesto acá columna 2 ¿a qué se refiere? se refiere a esto yo he definido mi matriz desde acá esta es la primera columna la segunda columna entonces quiero que me muestre la segunda columna no la primera porque en la primera está el logo por eso lo estoy dando acá el aspecto y acá dice mi entonces de la misma forma como lo he hecho de acá búsquenlo ¿no? si acá lo han logrado acá lo búsquenlo si hayan la buscado acá también pueden buscar ¿no? ahora en esta parte es donde yo voy a aplicar una macro una macro que me permita automatizar mi factura el código ¿de dónde va a venir? desde acá ¿no? desde acá desde el código del artículo ¿qué es? ¿no? tiene que salir acá el nombre ¿qué unidades? de acá tiene que jalar ¿qué cantidades? la cantidad tenemos que poner desde escrito desde el teclado ¿no? el precio tiene que ser definido desde acá y finalmente el precio total que es la suma etcétera y acá los subtotales de esto sacan el el 13% de IVA y acá ponen el numeral digamos el total ¿no? que va a ser la resta de esto más el porcentaje y la parte literal entonces acá tienen que activar la macro activenlo la macro de numelet ¿cuál macro les convendría? esta macro de acá cuando manejamos en facturas nos convendría mucho esta macro ¿no? en cambio esta macro si voy a usar esta macro en una factura la parte de cima no me lo va a querer aplicar ¿no? entonces necesariamente pueden usar esta ¿no? que sea una macro de esta naturale para los centavitos que entonces podemos activar esa macro en acá ya teniendo ¿no? a ver vamos trabajando en este ejercicio diez minutitos más yo creo que con esto terminamos y el día de mañana continuamos ¿no? entonces haremos esto el NIT ¿cómo voy a buscar? voy a aplicar la función buscar valor a buscar todo en base al cliente voy a buscar ¿no? ¿dónde está mi matriz? sin el asistente ahí está ¿no? y el NIT ¿en qué columna está? primera, segunda, tercera entonces digo punto y coma la tercera de coincidencia exacto o falso cualquiera de los dos les va a servir o ustedes lo ponen falso o en vez de un lugar de falso le ponen cero ¿listo? ahí está sale nomás mira cosa que esto cambia ¿no? cambia toda la información en base a eso cambia estamos orientando un ejercicio de esta naturaleza la fecha cuando tú quieras hacer una factura actual puedes poner la función hoy abre y cierra el paréntesis y ya está siempre que tú abras el Excel se va a actualizar esto a la fecha actual del sistema porque la función hoy eso nos permite entonces de la misma forma que hemos hecho en acá vaya llenando en acá llénenle el código en base al código yo necesito un código quiere salir automáticamente acá entonces ¿cómo hacemos eso? usen la función buscar ¿ya? entonces buscaremos acá insértenmelo muy parecido a esto ¿no? quiero que ahí esté insertado todos los códigos de acá estos códigos de acá todos estos códigos quiero que esté insertado en una celdita del Excel clic entonces vamos a datos validación de datos a esto ¿no? siempre en el Excel cualquier valor está por defecto cambio acá lista origen ¿no? ¿dónde está el origen de esa listita? acá ¿no? toda esta listita quiero que ingrese en ese lugar listo acepto ya está y como compruebo que está hecho al hacer un clic ahí mira cambia la celda de esa celda en acá no en mira esta celda al hacer un clic cambia esa cosa que tiene como un pequeño para que se activen todos simplemente seleccionas a todos ya está y el artículo ahora veremos entonces si yo digito aquí a un código debería salirme el artículo ¿qué es? ¿no? ¿dónde voy a sacar? de acá esto va a ser mi matriz de búsqueda ¿no? de la 1 de la 2 de la 3 ¿cómo va a ser? busquen la función buscar de buscar de ¿de qué? ¿de qué vas a buscar? a esta información un clic coma matriz ¿dónde está? esta matriz punto coma dice ¿qué columna vas a mostrar? primera segunda coincidencia exacto cerramos y ya está si yo cambio mira el 205 2005 carnes frías carnes frías busca ¿no? ¿de qué? eso es lo que hace la función buscar de la misma forma háganlo acá para la unidad entonces mira buscar valor a buscar esto no todo en base esto puntito matriz a buscar acá ¿qué columna es precio unitario era si me equivoco 1 2 3 1 2 3 4 4 una coincidencia exacta ¿no? ya lo voy a estar pidiendo unidad en que era primera segunda tercera ¿no? entonces simplemente cambiaremos ¿no? la columna que quieres mostrar esta ya es artículo el número 2 estaba bien esto era 3 ahí está ¿no? cantidad eso lo vamos a poner nosotros desde afuera el precio de la misma forma buscar valor a buscar esto punticoma matriz ¿dónde vas a buscar? acá punticoma ¿qué columna estás buscando? estás buscando precio unitario ¿qué está? primera segunda tercera cuarto ahí está ¿no? ¿no? coincidencia siempre ¿no? exacto ¿por qué pongo falso? porque dice que falso es coincidencia exacta si pongo verdadero coincidencia aproximada siempre quiero cero ¿no? el cero es falso ¿no? y el uno es verdadero por eso lo pongo listo precio total y esto es más simple ¿no? cantidad por unidad entonces digo esto por esto listo ya está así yo pongo otro código mira pongo otro código para que esto se active entonces tiene que jalar ¿no? tiene que jalar si no no va a funcionar no es no tiene que jalar digamos ¿no es? ahí cantidad lo voy a poner digamos más variando ¿no? si yo le pongo acá otro otro producto cambio ¿no? en base a su precio de su tabla va a jalar y finalmente hagan la suma de todo esto que hay en este caso solo son dos hacemos la suma ¿de qué? de todo esto ¿no? y listo ya está la suma saquen el trece por ciento un total o caso contrario con este valor pueden sacar acá ¿no? simplemente el trece por ciento con cómo es esto más el trece esto multiplicado por el trece por ciento ¿no? ahí está ahora ahora el total ¿no? la suma de los los estamos sacando ahora ¿qué es literal? ahora la pregunta ¿está en la macro num literal aquí activado? a ver veremos una macro num ay mira macro num n no hay nada de activaremos esa macro yo quiero esta macro la que tenga decimales entonces ¿qué hago esta macro? control c entonces abranos ese macro ¿no? ¿qué se llama mi ejercicio? ejercicio buscar de factura entonces entro a su editor de código ¿no? al editor ¿dónde está ejercicio? tres acá está mira ejercicio buscar de tiene un módulo ya mira insertado ya tiene un módulo insertado ya tiene un módulo insertado encima nomás lo pegaré ¿no? pegar basta que yo lo he pegado la macro tiene que activarse una macro igual num ahí está mira ya se activa ¿de qué? de esto esto precio literal tres ciento ocho con cuarenta y nueve pero ¿qué? ¿no? esto puedes mejorar acá como ya te lo digo voy a concadenar el símbolo de concadenación en el Excel le voy a poner mensaje bolivianos bolivianos ahí está ¿no? cuando va a cambiar esto digamos esto de acá cambia digamos otro producto mira otro producto 2003 esto lo voy a jalar porque todavía no está hecho para todos debería jalar así hacia abajo pero voy a tener este error ¿no? se puede controlar este error ¿para qué este error? mira cuando yo voy a jalar todo hacia abajo incluyendo esto de acá le va a salir así ¿no? ¿por qué? porque no hay una información con qué va a buscar para que esto no te pase simplemente hay que usar la función sobreponer la función sí punto error eso es lo que me permite controlar este error cuando haya un error que me muestre blanco nada eso estoy poniendo acá si 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 toda esta función buscar B me saca un error entonces que me ponga blanco y como pongo blanco una celda en blanco comilla abro y si es un espacio en blanco nada más y actualizo esto van a ver ya no es error ya no es error acá de la misma forma ¿no? hay que sobreponer la función sí punto error y a través de la macro también ya se va a actualizar la información a la foto ¿no? ya no es error entonces de esa forma más o menos se utiliza un poco unas marcas ¿no? este aspecto de de nada ¿no? de una facturita que nos puede seguir ¿no? cuando quería activar hasta acá ¿no? listo y acá ¿por qué te dice valor? porque quiere hacer una multiplicación entre esto y esto ¿no? si no hay una multiplicación entre nada entonces por eso te sale error entonces acá puedes aplicar la función cierro también ¿no? o caso contrario dices la función sí sí ¿no? si esta celdita es igual a vacío cuando es vacío que te lo muestre simplemente vacío caso contrario te lo haga la multiplicación listo ya está ya no hay cero controlas el cero y así te puedes hacer facturita en cualquier lugar la cantidad ¿cuánto es? solamente la cantidad de mi ¿no? ¿cuánto va a comprar? y esto se va automatizando actualizando y gracias a la macro que le hemos activado esta parte te olvidas ¿no? te olvidas detrás el número etcétera ¿no? eso es digamos lo que quería compartirles en esta primera clase primeramente entrando entrando lo que es el el excel desde el punto de vista siempre aplicando ¿no? a temas que nos van a servir ¿no? y utilizando una macro ya hecha pues las dos macros las dos macros y acá les estoy compartiendo una macro que solo saca la parte numérica sin la parte decimal y otra macro dentro de acá que es la parte de la parte decimal ¿no? y ahí están las dos macros ¿cómo copiar estas macros ya existentes? ¿no? ahí está entonces con eso ahora los que no han podido lograr así entonces vayan haciéndolo ¿no? para el día de mañana en esta edificación logrenlo hacerlo así como hemos hecho así no es tan complejo solo estamos usando la función avanzada que es buscar B y activando una macro de num letras para esta parte ¿no? y de esa forma ya tenemos una pequeña facturita automatizada ¿no? simplemente tenemos que alimentar la información acá ¿no? vamos a ir a alimentar el día de mañana vamos a cómo automatizar esta parte ¿no? a través de una macro insertar ¿no? insertar datos insertar acá nombres etcétera vamos a mejorar todavía en los mismos aspectos ¿ya? no sé si había algunas consultas con esto estaríamos más o menos concluyendo nuestra primera sesión ¿no? primera sesión hemos primero entrado grabando luego de eso hemos empezado a hacer un poquito ya con un ejercicio y activar una macro ¿no? Bueno muchas gracias licenciado y buenas tardes amigos y amigas se habilita la ronda de preguntas si tienen alguna duda consulta por favor levantar la manito para así poder habilitarles el micrófono o de otra manera también pueden escribir su pregunta a través del chat de Zoom ¿no? 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 Gracias. Sí. Quiniero, buenas tardes. De adelante, buenas tardes. Dije una consultita, vamos a realizar tablas dinámicas, nos va a enseñar. Sí, mañana vamos a ver un ejercicio, dos ejercicios, ¿no? Si se han dado cuenta en los ejercicios que están en tablas dinámicas, ¿no? Vamos a aplicar dos ejercicios, primeramente manual, y luego automatizando con una macro, ¿ya? Vamos a ver, tranquilamente, porque están dentro de acá, ¿ya? Ya, ya, gracias. Listo, pues. Voy a estar, amigos, sin pregunta. Una duda, consulta más, por favor. Sí, una pregunta. ¿Podrías repetir la parte de cliente? En la parte de la factura. Ya, muy bien, vamos a repetir. Ahí está, voy a repetir. La parte de cliente. Hay una pregunta que dice, ¿cómo guardar una macro, ¿no? En un documento. Ya, en lo que estamos haciendo, creo que a eso se refiere, ¿no? La macro, ¿cómo lo estoy guardando dentro del archivo, no? Si se dan cuenta, este archivo de acá, este de acá, esto de acá es, si yo lo cierro esto, no pasa nada, mira, sigue la macro activa. Mira, ¿dónde está? Esto, ¿dónde es la macro? Basta que tú lo guardes internamente ese archivo, ese archivo que tú lo has guardado, al solo clickear en acá, guardar, la macro más que lo has guardado internamente, eso más se guarda. Este archivo luego le llevas a otro equipo en otro lugar, esa macro igual ya está llevándose en ese lugar, porque es parte del archivo, van juntos, nunca pueden ir separados. Nada más, nada menos que este archivo de acá, no hemos sabido conocer, eso es lo único. Tal vez diría uno que esto se quede en tu equipo. No, si tú lo llevas a este archivito de acá, donde sea, en la macro igual se va a ir con ese archivito. Así nomás, ¿ya? Ahora, de los clientes, dice acá, ¿no? ¿Cómo lo he insertado? Podría ser este caso de acá. Le voy a hacer este lugar, estos dos ejercicios, ¿ya? Estos dos de acá. Lo voy a eliminar como si no existieran los datos. O sea, mira, acá existe la validación de estos datos. Si apretó William, tanto aparece. Si apretó José Ramírez, aparece su dirección y su need automáticamente, ¿no? Sin necesidad de estar escribiendo. Eso es tal vez el problema, ¿cómo lo he hecho? Yo lo voy a borrar, esto de acá, estos dos. Porque si esto haces, esto es muy parecido, es lo mismo, ¿no? Ya, lo voy a borrar esto y esto lo voy a quitar. Ya lo estoy quitando, lo estoy poniendo cualquier valor. Así es en el Excel. Mira, cuando ustedes hagan en el Excel cualquier valor, no tiene nada. Mira, hay que escribirlo de normal. ¿Cómo hago para que esa celdita, es como si clientes, todos estos nombrecitos ingresen a una sola celdita y me aparece como un botoncito, ¿no? ¿Cómo hago eso? Hagan clic acá. Vámonos a la opción datos. Dice datos acá. En su Excel busquen datos. Busquen esta figurita que dice validación de datos. Si ustedes no encuentran, busquen en el buscador del Excel. Digan validación, escriban nomás validación. Y automáticamente les va a aparecer. Mira, no necesiten ni escribirlo completamente. Valid, cliquenlo ahí y les sale lo mismo. Siempre en el Excel, cada celdita está en cualquier valor, por defecto. Entonces, cambiaremos este lugarcito. Busquen esta lista. Porque esto de acá es una lista, ¿no? ¿Ve? Lista. Y ahora te dice una lista. Origen. Te está diciendo. ¿Qué lugar está esa lista? Dice, ¿no? ¿Dónde está? En acá, en cliente. Entonces, seleccionamos esta lista. Esto es una lista, ¿no? Hasta ahí. Y listo. Vuelven, amistad. Solo el asistente me ayuda. No escribo yo nada. Es simplemente clic, lista, origen, ¿dónde vas a seleccionar este lugar? Y aceptas. Nada más. Y con eso, vas a ver este cambio en esa celda del Excel. Mira, véanle ese cambio. Un pequeñito con un botoncito. Mira, van a ver ese botoncito. Este es el cambio que ha pasado. Al hacer un clic en ahí, les despliega el nombre. Cualquier nombre de esa lista. Y ahora, ¿cómo va a aparecer la dirección? Esa es la clave. La función buscar. Esta función buscar, cuando ustedes me tuitean así, me lo escriban, les va a decir, valor a buscar, matriz a buscar, indicar qué columnas y el rango, ¿no? O qué tipo. ¿Cuál vas a buscar? Todo vas a buscarse en base al cliente, ¿no? Porque en base a esa información vas a ponerse en dirección, sin ir. Entonces dices, valor a buscar esto. O caso contrario, si no puedes hacer esto así como lo estás haciendo así, directamente escribiendo, puedes usar el asistente, te dije, ¿no? Que es mucho más fácil. El asistente va a escribir por ti la forma. Bueno, te vas a olvidar de poner los puntos y coma, etcétera, ¿no? Acá simplemente vas a poner el valor a buscar. ¿Cuál es? Este. Matriz a buscar. ¿Dónde vas a buscar? Si estás buscando por nombre, por defecto tiene que ser el nombre la primera columna. No me puedes apuntar acá así. Si lo apuntas al código, entonces te irías buscando el número y acá estás buscando por el nombre. Va a chocar el... Si estás buscando acá por el nombre, el valor a buscar, tiene que ser acá también por el nombre. Tiene que ser la primera... Por el valor que estás buscando, ¿no? Estamos buscando por el nombre. Entonces, tiene que ser el primer parámetro, el nombre por el buscar. Va a encontrar el nombre tal, entonces ahí se detiene esta función y va a mostrarte qué columna quieres de eso. Ah, ¿no? Ahora, indicar columna. Estamos buscando la dirección. ¿En qué columna está la dirección? Si estamos buscando por nombre, esta es la primera, esta sería la segunda. Entonces, simplemente acá ustedes, en esta parte de acá, en el número 2. Y en acá, pueden escribir cero o escriban falso o escriban verdadero o uno. Si ustedes escriben uno, quiere decir que está apuntando a verdadero. Que significa coincidencia aproximada. Recomendación siempre usen falso o cero. Porque es coincidencia exacta. Lo que quiere va a encontrar sin aproximación. Ya sé. Ahí está, ¿no? De esa forma un poquito. Haciendo la dirección. Si lo han hecho esto, igualito háganlo esto. Simplemente cámbienlo a la columna, ¿no? ¿En qué columna está? Primera, segunda y tercera. Muy importante esta función buscar. ¿Ven? ¿Por qué va a buscar? Dice, ¿por cuál vas a buscar? Mira, siempre te dice la primera función. Valor a buscar. El valor a buscar en este caso es el nombre del cliente. Entonces, en la función nunca, en tu matriz tienes que apuntar a este lugar, señor. ¿No? Este va a ser mi matriz a buscar. Si tú estás buscando por nombre y la apuntas desde acá, te va a salir error. Porque mira, va a encontrar. Vamos a ver, vamos a ver, señor. En esta tarde. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa forma, de esa forma, se hace este ejercicio. Ahí está demostrado a los participantes que han consultado cómo lo hago, ¿no? Entonces, práctiquenlo, ¿no? Práctiquenlo. Y con eso es la respuesta, ¿no? El día de mañana vamos a mejorar acá. No sé si hay alguna más. Esto pues, no hay, creo, preguntas. Gracias. Y una pregunta, ¿cómo puedo editar una macro? ¿Cómo puedes editar una macro? Ya. La misma macro que puedo decir, ¿cómo lo editas? Esta macro, ya hemos activado una macro, ¿no? De acá. En esta parte está activada la macro. Num letras, ¿no? Está activada. Esta macro, ¿quieres cambiarle tal vez tu nombre? En vez de ponerle num letras, le puedes poner otra fórmula. O alterar algunas cosas, más o menos. Eso te refieres. ¿Cómo editas esa macro? Acá. Programación, ver código. Ahí está, lo voy a poner acá. Se llama mi facturita, ¿no? Ejercicio Buscar. Dentro de módulo está, mira, esta macro que he puesto. Este es mi macro, ¿no? Yo puedo borrar lo que yo quiera acá. Mira, si quieres cambiar num letras a uno, ahí está, mira, ahí lo estoy editando. Si por alguna razón, digamos, quieres alterar este código, ¿no? Tal vez tú quieres poner acá, en vez de poner num letras, tenías que cambiar a todos, ¿no? Así es, modificando, mira, num letras uno. A todo lo que es num letras, pero ya, o sea, hay que tener lógica, ¿no? Para saber qué lugar voy a cambiar. No es simplemente cambiar. Qué lugar hay que modificar, ¿no? En este tipo de macros, cuando está ya hecho alguna cosa que nos hace recomendable es no modificar mucho. ¿En qué cosas se puede modificar una macro? El día de mañana vamos a ver, justo ahí, cuando tú haces los mensajes que tú quieras que salgan. En este caso, mira acá, cuando habíamos hecho la primera macro, esto es la vez de activar acá. Seleccionamos, mira, en vez de decir color naranja, donde está acá color, donde está el color, el color, debe estar por acá. El vino naranja hemos puesto, a ver, debe estar por acá el número de color. Tema, color, ahí está, ¿no ve? J7. En vez de decir J7, quiero que me seleccione A1. Mira, estoy cambiando, modificando esa macro. Entonces, al hacer eso, en acá, en el ejercicio de acá, donde estábamos viendo, en acá, ¿no ve? Donde está el color. Bueno, relleno y empieza a aparecer. Mira, en el A1 le he puesto que me seleccione ahí. Ya no así que me lo seleccione en un lugar. Ya estoy modificando esa macro. Mira, han visto, el código nomás se altera. Este código de acá, tienes que alterar. Pero para esto, hay que conocer, ¿qué vas a alterar? No es simplemente borrar cualquier lugar. Mira, yo le voy a poner acá una cosa. Hemos dicho, voy a querer ejecutar, me va a salir error. El día de mañana vamos a ver eso, ¿no? Porque habíamos dicho acá primero, vamos a ir paso a paso. Grabar macro, hemos hecho también pegado de código. Pero luego vamos a ir escribiendo el código. Cuando vamos a escribir el código, ahí vamos a ver cómo vamos a modificar ese aspecto. ¿Listo? Ahí está. Gracias, señor. Gracias. 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 Bueno, amigos y amigas, ¿Alguna pregunta, consulta más que tengan? Bueno, ahí tenemos una sugerencia. Ingeniero, ojalá futuro haga un curso. Sobre dashboard, ahí tenemos una sugerencia. Bueno, amigos y amigas, con eso damos por concluido el curso del día de hoy. El día de mañana nos estaremos encontrando también. El licenciado Ernesto me dijo que se iba a salir por emergencia. Lo damos por concluido. Muchas gracias, agradecer a las personas que estuvieron en sala. También agradecer a las personas que estuvieron mirándonos por Facebook Live a través de la página Capacitación UPEA y asimismo por la página oficial de la carrera de contadoría pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Agradecer al licenciado Ernesto Quintanilla, director de casera, por la participación. El día de mañana también vamos a estar juntos a ustedes. Y bueno, hasta el día de mañana nos encontramos los que gusten. A las cinco de la tarde también tenemos otro ciclo de seminarios de leyes esta vez. La grabación, por si acaso, está en Facebook. Ahí se va a mantener. Los que gusten pueden volver a verlo. Ahí se va a quedar por todo el tiempo posible, ¿verdad? Bueno, agradecerles, chicos y chicas. Con eso damos por concluido. Bueno, ingeniero, muchas gracias. El día de mañana nos encontramos. Pues muchas gracias y mañana nuevamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por su participación.